¿Más vino? ¡Maldita sea, niño! Disculpas, mi Lord. Déjanos, Podrick. Creo que sabemos cómo servirnos el vino. ¿Es un nuevo escudero? Puedo traerle uno apropiado. La verdad, prefiero a los inapropiados. Es un buen vino. ¿Dornish? Conoce sus vinos, mi Lord. Lo hago. Una gran cena, mi Lord. Llámeme a Tyrion, por favor. Seguro ya se acostumbró a buenas cenas, ahora que es Lord. Tal vez contrate a su cocinero. Guerras han empezado por menos. Escuché que hubo problemas en el burdel de Littlefinger la otra noche. Desagradable asunto, debía hacerse. Sí, por supuesto. La guardia de la ciudad debe mantener la paz. Pero no sabía que la paz depende de matar bebés. Órdenes son órdenes. Tiene razón. En especial las órdenes de la reina. Nunca dije que fueran de la reina. No, pero, ¿quién más querría matar a los bastardos del rey Robert? Siempre ha sido una mujer celosa. Conoce a su hermana mejor que yo. Ha oído los horribles rumores sobre mis hermanos. Yo no escucho esa porquería. Es un buen gesto, pero los ha escuchado. Quien cree esa porquería considera a los bastardos de Robert más dignos candidatos al trono que los hijos de Cersei. Geoffrey es mi rey. El resto no me interesa. Aprecio su lealtad. Dígame, cuando sus hombres masacraron a los hombres de Ned Stark en el salón del trono, ¿usted dio la orden? Lo hice. Y lo haría de nuevo. El hombre era un traidor. Trató de comprar mi lealtad. ¡Qué tonto! No tenía idea de que ya había sido comprada. Está ebrio. No dejaré que cuestione mi honor, un diablillo. No cuestiono su honor, Lord Llanos. Estoy negando su existencia. ¿Cree que me quedaré aquí a soportar esto de usted, enano? ¿Enano? Debió detenerse en diablillo. Y sí, se quedará aquí a soportar esto de mí. A menos que quiera soportarlo de mi amigo. Pretendo servir como ayudante del rey hasta que mi padre regrese de la guerra. Y viendo cómo traicionó al anterior ayudante del rey, bueno, no me siento seguro con usted rondando por ahí. ¿De qué está? Mis amigos en la corte no permitirán esto. La reina misma me atorgó. La reina regente. Y es un tonto si cree que es su amigo. Veremos qué tiene que decir Joffrey sobre esto. No, no lo haremos. Un barco sale para el puesto de vigilancia Eastwatch esta noche. De ahí, temo que es una larga caminata hasta Castle Black. Espero que disfrute la muralla. Yo la encontré sorprendentemente hermosa, en una brutal y horriblemente incómoda forma. Los guardias lo escoltarán. Las calles no son seguras de noche, mi Lord. Estos hombres están bajo mi mando. Les ordeno que arresten a este hombre. Su nombre es Bronn y es el nuevo comandante de la guardia de la ciudad. Señores. Tengo amigos en la corte. Amigos poderosos. El rey mismo me nombró Lord. Por el nuevo comandante. Si te pidiera que mataras a una bebé aún en el pecho de su madre, ¿lo harías sin preguntar? Sin preguntar, no. Preguntaría por cuánto. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina